Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2022 y estos son los titulares. El veredicto en el caso de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, son las noticias más destacadas de la semana que analiza nuestro director de contenido Alberto Cova. Conversamos con el profesor Juan Pérez, presidente del Centro Nacional del Disco, sobre las tradiciones navideñas en Venezuela. En el segmento musical estrenamos el tema del cantautor venezolano José Alejandro Delgado, Distintas Orillas. La condena a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, forman parte de los ataques que han sufrido los dirigentes de pensamiento progresista en América Latina. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, analiza estos dos casos. Bienvenido. Hola, Elga, me da mucho gusto saludarte de nuevo y también me complace saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Dos hechos políticos ocurridos esta semana en América Latina demuestran claramente cómo las oligarquías de estos países y la derecha que les sirve, acostumbradas como están a manejar los hilos del poder, no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de llevar a cabo sus planes de control y dominación. Me refiero en primer lugar a la condena judicial aplicada a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntamente haber cometido hechos de corrupción. Se trata del más reciente caso de Low Fade, o uso político de la justicia, que la derecha latinoamericana utiliza reiteradamente contra los líderes de izquierda para sacarlos del huevo político cuando estos mantienen altos índices de popularidad en sus países, por lo que derrotarlos en elecciones sería simplemente imposible. Así le pasó a Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Rafael Correa y su vicepresidente Jorge Glass. Y el caso más emblemático de todos es el de Lula da Silva, que salió del poder en Brasil con altísima aprobación en su país y en el mundo, y a los meses se convirtió en un delincuente, según la noticia de su país, y fue encerrado en una celda de la cual saldría al poco tiempo, tras demostrarse la falsedad de los alegatos del juez que lo condenó y volvería a la presidencia de la nación suramericana por decisión del pueblo brasileño. Ahora le tocó a Cristina Fernández, quien junto con su esposo Néstor Kirchner son las figuras políticas más importantes de Argentina en la última década. Una mujer presidenta que ha demostrado en las urnas una y otra vez ser inderrotable y lo que es más importante, una lideresa, objeto de un amor inmenso por parte del pueblo argentino. A Cristina le han abierto decenas de juicios, le han montado acosos guarimberos en su oficina del centro de Buenos Aires y últimamente intentaron matarla. Ahora la sacan de la carrera presidencial de 2023 unos jueces ciertamente no muy decentes, según se desprende de las filtraciones del caso Lago Escondido, que demuestran la connivencia de magistrados, fiscales, políticos y empresarios en la componenda contra Cristina Fernández. A Cristina podrán excluirla de las elecciones del próximo año, pero no la dejarán fuera de la política en su país, donde seguirá siendo la figura más popular y de mayor arrastre. El otro caso es el de Perú, donde el presidente constitucional Pedro Castillo fue destituido de su cargo y llevado a la cárcel de inmediato por decisión del desprestigiado Congreso de ese país, que desde hace meses acosaba al mandatario para sacarlo del poder con un menú de juicios políticos que fue agotando hasta llegar a la tramoya que se montó ahora, que dejó en la presidencia a la vice Tina Boluarte. Fue una imagen tristísima la que transmitieron las agencias de noticias de un Pedro Castillo preso sentado en la estación de policía leyendo una revista, siendo que minutos antes estaba en su despacho del Palacio de Gobierno de Lima, en la misma silla donde se sentaron Simón Bolívar y José de San Martín. Patética imagen de un hombre contradictorio que pudo derrotar a la poderosa derecha peruana y después lo vimos invocando la doctrina Monroe en la cumbre de las Américas. Queda claro que la derecha en la región se comporta como Jalisco cuando pierde, arrebata. Y para sus arrebatones tiene muchas herramientas cada vez más sofisticadas. Ya no le sirven como antes las clásicas intentonas, ahora usan golpes parlamentarios o judiciales o implacables guerras económicas para intentar someter a los países que pretenden actuar con independencia y soberanía. Muchas gracias Alberto, te esperamos la próxima semana. Gracias Elga, me despido de ti y de la audiencia. Hasta una nueva oportunidad. El mes de diciembre es la época del año en la que el mundo se siente o quiere sentirse de buen ánimo y cada país tiene tradiciones propias que expresan esas ganas de celebrar la temporada navideña. En Venezuela tenemos costumbres particularmente decembrinas en la comida, en el adorno de la casa, en la reunión con las amistades, en la música y hasta tenemos nuestro propio San Nicolás que es el niño Jesús. Conversamos con el profesor Juan Pérez, presidente del Centro Nacional del Disco, compositor y creador del compendio de música tradicional venezolana para conocer más de cerca nuestras costumbres. Bienvenido Juan. ¿Cuáles son las tradiciones navideñas más populares en el país? Saludos, reciban un abrazo para todas y todos. Las tradiciones navideñas más populares vienen haciéndose populares precisamente a través de los medios. aquellos que son más mediáticos, aquellas que más se asoman como una manifestación colorida, de mucho sabor, de mucho esplendor. Normalmente ese tipo de manifestaciones vienen a ser las más populares. Hay una clasificación en esto, pues nosotros hablamos de manifestaciones tradicionales y de manifestaciones populares, que son totalmente diferentes. Las populares pues son como esas que llegan así, son las modas, ¿no? Y las tradiciones, y las tradicionales, bueno, son las que se quedan. Hay muchas. Aquí en Venezuela, yo creo que una de las más nombradas podría ser la Zaragoza, que es del estado Lara, una celebración de los santos inocentes. Puede seguir otra, que es el mono de Caicara. Esa también es una manifestación que se ve, que va mucha gente, es bastante popular, es muy masiva. Hay otras menos masiva. Por ejemplo, Los Pastores de San Joaquín, es una manifestación menos masiva, más del pueblo, donde participan precisamente la cofradía de Los Pastores, y eso hace como más reducida el tema de lo mediático, de la manifestación. Otras se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, o más bien desde un tiempo para acá, como son los repiques. En Navidad se acostumbran también a hacer los repiques. En Falcón se hace el repique de tambor el primero de diciembre. Y eso se ha hecho costumbre, ha ido poco a poco haciéndose costumbre, y hasta el sol de hoy, bueno, la gente ya lo reconoce como una manifestación tradicional. La comida navideña tiene un lugar importante dentro de nuestras costumbres. Esto nos dijo Juan. La gastronomía venezolana tiene muchas variantes. De acuerdo a la geografía misma, tiene muchas variantes. Porque hay parte donde cultivas, hay parte donde se pesca, hay parte donde se cría, ya sea ganado u otro tipo de animal. Pero de ahí depende mucho, verdaderamente, la gastronomía propia de cada pueblo o de cada región. Evidentemente, cuando se llega la Navidad, estas culturas gastronómicas se apegan un poco, sobre todo al tema de la yaca, por ejemplo. El tema de la yaca. Entonces, claro, es evidente, yo he visto incluso a yacas que hacen de pescado. Porque, claro, es el elemento primario que tienen en ese lugar, en ese pueblo. Pero, sumado a eso, vienen entonces una cantidad de adornos como el dulce de lechosa, el dulce de leche, el ponche crema, que eso hace mucho tiempo que está y sigue estando presente en nuestra Navidad. Antes se hacía algo que llamaban mistela, que era una especie de combinado de azúcar con ron y un poco de colorante artificial. Sin embargo, bueno, donde hacen en Oriente, que hacen las fiestas navideñas, rueda mucho el carato, el caratillo, que es una efervescencia ahí del maíz. Y, bueno, por supuesto, el tema de la yaca yo creo que se ha convertido en un tema nacional, un tema general. Y cada uno las cocina, pues, como mejor le parece, las prepara como mejor les parece. De ahí el término que la mejor ayaca la hace mi mamá, ¿no? Dice un dicho popular. Pero la gastronomía nuestra es de mucha altura y de mucho sabor y sazón. Y, por supuesto, ¿cómo festejar sin música? En diciembre la gaita, la parranda y el aguinaldo suenan en toda Venezuela. Juan destacó estas y otras tradiciones musicales en el país. Los ritmos y los géneros musicales venezolanos son tan diversos como los tipos de comida. Eso va de la mano. Ahora, en diciembre, yo diría que lo más popular que se consigue son los aguinaldos y las parrandas. Las parrandas es un género común, un género participativo, un género muy alegre porque las parrandas normalmente se hacen, son como comparsas que van en la calle parrandeando de casa en casa. Otro género popular es el aguinaldo. El aguinaldo sí va un poco más litúrgico, un poco más dedicado al niño Jesús, un poco más dedicado a los pesebres. No, un poco más recatado en el sentido de los versos, en el sentido de la melodía, en el sentido de las estrofas, sobre todo. Ese género, yo creo que la parranda y el aguinaldo son los principales géneros de nuestra música navideña a nivel nacional. Hay muchos grupos de parrandas reconocidos. Ahora, se suman a eso las tradiciones que antes nombramos, como es el mono, como es el zaragoza, como son los pastores, como son el repige en la vela, como son los locos y las locainas. Cada una de esas tiene su propio género musical. Agradecemos al profesor Juan Pérez por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. José Alejandro Delgado compuso este hermoso tema que interpreta junto a Luis Fernando Borjas, acompañado de músicos de la talla de David Carpio y Rolando Canónico, entre otros también maravillosos. Distintas orillas. Mirar como es de simple la vida, es una cosa tan sencilla, ambos bajo el mismo sol. Pero en distintas orillas, se nos desborda el amor, nos falla la sincronía. Luego de tantos naufragios, de llegadas y partidas, el planeta que soñamos es una isla vacía. Deseaba llegar a tiempo y hacerte compañía. Vine cruzando mil tormentas, temores y cobardía. El mundo andaba deprisa y en mi angustia no entendía. Ay, queriendo estar en tus brazos, amar qué fácil sería. Crucé en silencio los mares, confiando en que llegaría. Amor tan fuerte este amor, que me condujo a tu puerto, amor a contracorriente, tan grande como este incierto. Y decidimos los dos, rumbos diferentes. Todo lo puede el amor, algunas veces no siempre era nada. Oh, 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 oh. Vine cruzando mil tormentas, temores y cobardía. El mundo andaba deprisa y en mi angustia no entendía. Queriendo estar en tus brazos, amar qué fácil sería. Crucé en silencio los mares, confiando en que llegaría. Amor tan fuerte este amor, que me condujo a tu puerto, amor a contracorriente, tan grande como este incierto. Amor tan fuerte este amor, que me condujo a tu puerto, amor a contracorriente, tan grande como este incierto. Amor tan fuerte este amor, que me condujo a tu puerto, amor a contracorriente, tan grande como este incierto.